Hoy inicia el concurso de bandas de pueblo que por noveno año consecutivo organizan los noticieros de la comunidad en Quito. 16 agrupaciones inscritas y varios artistas nacionales se presentarán al público en la tradicional plaza de Santo Domingo. Andrea Baez está en el centro de Quito y nos tiene un informe a pocas horas de que inicie este evento. Son 16 bandas en total que participarán de este gran casting público que se realizará hoy a partir de las 3 de la tarde en la plaza de Santo Domingo, centro histórico de Quito. También habrá la participación de varias agrupaciones musicales, nacionales y cantantes. En total son 12 bandas las que serán seleccionadas para poder recorrer los barrios de Quito a partir del 8 de noviembre y así llegar a la gran final que será el 5 de diciembre en la plaza de San Francisco. El noveno concurso de bandas de pueblo Ciudad de Quito es un evento que Coavisa realiza año a año con el objetivo de rescatar y sobre todo resaltar el talento nacional de las bandas de pueblo de todo el Ecuador.